La regla a la hora de acostarse que Meghan Markle debe respetar cuando está con la reina Isabel. La estrella de Suisse nunca imaginó que al momento de irse a dormir también tenía que cumplir una tradición. Entre las giras y eventos públicos con la reina de Inglaterra y junto a su marido, el príncipe Harry, Meghan Markle ha tenido mucho de lo que acostumbrarse en los últimos meses. Convertirse en un miembro oficial de la familia real no ha sido fácil para ella. Y una de reglas a las que debe acostumbrarse es a extender su hora de acostarse. Según Sir William Seltine, uno de los secretarios privados de la reina de Inglaterra, los miembros de la familia deben esperar hasta que Isabel II se retire a su habitación, antes de que ellos también puedan hacerlo. Sir William aseguró que se considera de mala educación irse a dormir antes que ella. Aunque la tradición es algo que la estadounidense tiene que adoptar ahora que es parte de la realeza, el secretario privado reveló que esta costumbre particular fue algo que la princesa Diana siempre detestó y luchó contra ella. Para Diana, las largas noches reales eran una agonía. La tradición de la hora de acostarse no es lo único a lo que la duquesa de sus ex debe ajustarse. La familia real se ha abstenido de expresar sus opiniones políticas en público. Sin embargo, parece que Markle quiso saltarse el protocolo en los últimos días durante su viaje a Dublín. La estrella de Suisse apareció en los titulares tras una visita a la residencia del embajador británico en Dublín, cuando la senadora Katherine no hundió a conocer que Meghan se mostró a favor de un referéndum que allanará el camino para que el aborto sea legal en Irlanda. No todo es maravilloso en la nueva vida de Meghan Markle, quien tras casarse el pasado sábado con el príncipe Harry se convirtió en la duquesa de su sex y por lo tanto en miembro de la realeza, lo que significa que hay varios aspectos de su vida anterior que debe olvidar definitivamente. Las redes sociales, minifaldas y las selfies, son solo algunas de las cosas que debe dejar para siempre y que para muchas personas pueden parecer absurdas, sin embargo si eres parte de la casa real son normas que hay que respetar. Cabe señalar que muchas de estas reglas solo se deben seguir en público y en presencia de la reina, pero aún así la vida de Meghan Markle deberá dar un giro radical, aun cuando ya hay muchas de esas cosas que comenzó a poner en práctica al comprometerse con el menor de los hijos de Diana y el príncipe Carlos. La regla a la hora de acostarse que Meghan Markle debe respetar cuando está con la reina Isabel. La estrella de Suisse nunca imaginó que al momento de irse a dormir también tenía que cumplir una tradición. Entre las giras y eventos públicos con la reina de Inglaterra y junto a su marido, el príncipe Harry, Meghan Markle ha tenido mucho de lo que acostumbrarse en los últimos los titulares tras una visita a la residencia del embajador británico en Dublín, cuando la senadora Catherine no hundió a conocer que Meghan se mostró a favor de un referéndum que allanará el camino para que el aborto sea legal en Irlanda. No todo es maravilloso en la nueva vida de Meghan Markle, quien tras casarse el pasado sábado con el príncipe Harry se convirtió en la duquesa de su sexy por lo tanto en miembro de la realeza, lo que significa que hay varios aspectos de su vida anterior que debe olvidar definitivamente. Las redes sociales, minifaldas y las que es parte de la realeza, el secretario privado reveló que esta costumbre particular fue algo que la princesa Diana siempre detestó y luchó contra ella, para Diana, las largas noches reales eran una agonía. La traición de la hora de acostarse no es lo único a lo que la duquesa de sus ex debe ajustarse. La familia real se ha abstenido de expresar sus opiniones políticas en público. Sin embargo, parece que Markle quiso saltarse el protocolo en los últimos días durante su viaje a Dublín. La estrella de Suits apareció en selfies, son solo algunas de las cosas que debe dejar para siempre y que para muchas personas pueden parecer absurdas. Sin embargo si eres parte de la casa real son normas que hay que respetar. Cabe señalar que muchas de estas reglas solo se deben seguir en público y en presencia de la reina, pero aún así la vida de Meghan Markle deberá dar un giro radical, aun cuando ya hay muchas de esas cosas que comenzó a poner en práctica al comprometerse con el menor de los hijos de Diana y el príncipe Carlos. Convertirse en un miembro oficial de la familia real no ha sido fácil para ella. Y una de reglas a las que debe acostumbrarse es a extender su hora de acostarse. Según Sir William Seltine, uno de los secretarios privados de la reina de Inglaterra, los miembros de la familia deben esperar hasta que Isabel II se retire a su habitación, antes de que ellos también puedan hacerlo. Sir William aseguró que se considera de mala educación irse a dormir antes que ella. Aunque la tradición es algo que la estadounidense tiene que adoptar ahora.